¡Viva la Sexta 38, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la transformación de nuestros dedicados petroleros! ¡Viva! ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Compañeros, buenos días! ¡Vamos! ¡Viva los muros! ¡Viva! Mi forma que únicamente va a pasar el candidato, el aspirante a la Secretaría General y el representante de la planilla. ¿Qué va a pasar el Conguerdo y su servidor? ¡Ale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Candidato, ya quedó registrado finalmente! Compañeros, les informo, nos recibieron hoy nuestra planilla, registramos nuestra planilla el día de hoy, seguimos siendo un aspirante a ocupar la Secretaría General de la sección número 38. Esperamos que sean unas elecciones limpias como todo petrolero espera. Vamos a seguir, el día de mañana nos van a informar realmente que ya quedamos registrados oficialmente, van a revisar, van a contactar la información de todos los integrantes de nuestra planilla. El día martes, si esto se da, primeramente Dios todo sale bien, el martes, el martes saldremos a caminar con la campaña del proselitismo. Les agradezco a todos ustedes compañeros, a toda esta gran familia que nos acompaña el día de hoy y les doy el mensaje amigos, hoy inicia algo nuevo, hoy inicia algo diferente para todos ustedes. Compañeros petroleros, les invito que el día de mañana Dios ilumine, Dios ilumine sus conciencias y verdaderamente elijan lo que ustedes más les convenga. Tengan por seguro que no somos enemigos, somos adversarios políticos y todos buscamos una nueva vida, una nueva etapa para nuestra sección número 38 y de todos los trabajadores petroleros y sus familias. ¡Viva la sección 38 señores! ¡Viva! 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 ¡